El restaurantero en la capital de Quintana Roo reprueba que policías continúen comisionados a particulares o a funcionarios y se descuide la ciudad ya que a ellos como empresarios, los delincuentes los han empezado a afectar con robos a clientes y los locales, así como también la destrucción del mobiliario y por consiguiente las bajas ventas. Se encuentran comisionadas gran parte de los policías a autoridades y con ello dejamos vulnerable a la sociedad. ¿Cuál debe de ser la función de cuidar a la sociedad? Deben de empezar a regresar aquellos policías que estén comisionados a particulares en lo personal y a autoridades que en un momento dado pudieran ellos cubrir un pago de esta naturaleza. Dijo que opciones en seguridad serían el colocar cámaras de circuito cerrado pero con costos que muchos no tienen, los recursos por lo que lamentó que ellos tengan que seguir pagando la mala prevención en materia de seguridad pública. Hoy en día es muy difícil que algunos sitios gastronómicos puedan desembolsar para poder utilizar equipos electrónicos de grabación. Sería un poco difícil, sin embargo yo creo que vale la pena quienes puedan en este momento poder solventar una situación de esta naturaleza, pues hacer lo propio. Hemos visto bajas en cuanto a rondines en los sitios gastronómicos, exclusivamente si hablamos aquí en la capital, las zonas turísticas que se manejan como es el centro o el boulevard. Señaló que en los últimos meses ha habido robos a clientes en los que llegan los ladrones en motos, bajan, roban bolsos y salen corriendo sin que nadie los detenga. Con imágenes de Marcial Martínez para Notivision, Juan Pablo Hernández.